Queridos lectores de Casa del Libro, muchas, muchísimas gracias por todo el esfuerzo, por todo el acompañamiento durante todos estos años, por haber convertido el universo reina roja en lo que es ahora. Gracias por estos ocho libros. Sé que os voy a hacer sufrir mucho con este cierre del círculo, con este todo muere. Sé que vais a disfrutar muchísimo también, pero yo sé algo que vosotros no sabéis. Y es que cuando lleguéis al final vais a flipar mucho. Gracias de corazón por todo este tiempo. Ya sabéis que hay un lugar que siempre te espera, Casa del Libro. ¡Feliz Navidad!